bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno chicos hoy les traigo unos trucos y bugs que puede realizar aquí en el juego estamos ubicados acá amigos en esterra en esta parte de museo vamos a venir aquí amiguito con esta cuatrimoto vamos a meterla aquí dentro de la casa tomando impulso aceleramos y nos bajamos y ahí entra luego cuando estemos aquí amiguito vamos a llevarnos está esta entrada por aquí listo lo que vamos a hacer es lo mismo chicos acelerar y bajarnos para que quede ahí entre la mitad de esa entrada vale aceleramos nos bajamos y ahí está luego nos subimos se va a bugear ok si se pasa del otro lado lo único que tienen que hacer es hacer lo mismo ahí estamos damos reversa nos bajamos y ahí entra y ya está ahí está se bugeó se bugea nada no entra chicos qué pasa qué pasa se va a bugear tiene que voltearse para que se buge y nos mande debajo del mapa no sucedió no importa vamos a hacer una vez más aquí reversa nos bajamos ahí está nos subimos y ahora sí nada chicos qué pasa qué pasa amiguito no se quiere bugear la moto a mostrar una vez más ahí aceleramos ahí está nos bajamos y ahora sí chicos estamos acá debajo del mapa super épico este gran bus chicos lo puede realizar por aquí en esta parte de nesterra en la parte de la orilla puedes andar usted por donde usted quiera por aquí claramente por la orilla no va a tener ninguna inconveniencia para que los eliminen y pues como les digo chicos pueden hacer este book y no van a tener ningún tipo de baneo de verdad chicos es un book super épico algo que si la zona te favorece por equipo de este punto lo puedes realizar y puedes quedar en el top 5 o claramente ganar la partida en br algo sorprendente de verdad chicos y este es el primer book que quería enseñarle vamos para el siguiente gran book necesitamos un portal y aquí donde vaya a caer una caja esa que lanzan los aviones vamos a colocar el portal así de esta forma chicos vamos a colocarlo hay cuando caiga listo y vamos a entrar dentro de la caja miren hay no se la crean chicos no se la crean vamos a hacer esto bien lo que hay que hacer es colocar una mini plataforma aquí luego hay que hundir usar la mini plataforma nos movemos hacia adelante y usamos el portal al mismo tiempo todo rapidito aquí está y vamos a aparecer dentro de la caja chicos super épico este gran book lo puede realizar aquí para que te escondas dentro de esta caja que al fin podemos entrar algo que no se podía chicos miren ya se puede de verdad es un gran book que te sirve para llegar a heroico si tú quieres hacer este truco lo puedes realizar si la zona te favorece chicos por ejemplo si la caja va a caer en la mitad del punto donde se va a cerrar pues hay pues vas a tener una gran ventaja de estar aquí escondidito chicos para que obviamente sumes puntos en br y bueno aquí minimizando el juego ya podemos aquí chicos utilizar la mini plataforma para poder salir ya que la zona nos favorece chicos pero podemos irnos con la misma plataforma apuntando hacia otro lado por ejemplo apuntando más hacia la zona segura y nos lanzamos fácilmente chicos y miren vamos a salir mejor dicho todo bugeados pero vamos a salir de esta humilde caja chicos aquí como estamos viendo miren ahí está apuntamos nos vamos y miren cómo salimos todo bugeado bien raro súper épico este book de verdad en el siguiente gran truco vamos a hacerlo aquí encima de la casa de pib vamos a utilizar aquí un portal o pueden utilizar también una mini plataforma para que ustedes puedan llegar a este punto vale cuando estemos aquí chicos lo que hay que hacer amiguito es aquí llamar el agro pero pendiente lo primero que hay que hacer es colocar unas paredes donde está este árbol claro que sí vamos a colocar una aquí otra más acá arribita y otra más acá arribita chicos que aquí las hojas del árbol cubran todo vale una vez que está pase esto vamos a ponernos aquí encima de las paredes listo aquí perfectamente y vamos a llamar aquí amiguito el agro perfectamente la caja vamos a llamarla aquí que caiga encima de esta pared club vale vamos a esperar un buen ratito chicos para que vean que esto es 100% real nada fail van a ver cómo va a quedar esta caja aquí flotando vale una vez que ya vaya cayendo chicos rapidito espero que no suba nadie si tiene mina pueden dejarlo ahí chicos no está el portal acá obviamente para que cualquiera que quiera subir quede eliminado una vez que ya coloque miren aquí está la caja podemos subirnos en ella las paredes se van a quitar y va a quedar la caja flotando como están viendo aquí la caja flotando chicos súper épico este gran bug para que lo realices aquí si la zona te favorece por aquí claramente si te favorece por esta parte aquí en pic pues va a tener una linda ventaja chicos porque aquí lo podemos ocultar si tienen aquí como camuflarse con el color de las hojas claramente un traje blanco con verde no sé si tienen algo así un skin o verde o claramente así estilo policía perdón soldado algo así pero bueno lo importante es que se curan aquí y se puedan liberar de todo llegar al top 5 igual chicos en el siguiente book lo vamos a hacer aquí en el granero necesitamos una mini plataforma y vamos a colocarla aquí chicos al lado de esta caja aquí como estamos viendo la colocamos ahí listo vamos a usarla nos bajamos y miren chicos vamos a estar aquí dentro de esta caja súper épico este gran bug amiguito para que tú lo puedas realizar claramente aquí podemos disparar ojos y nos paramos podemos disparar estando aquí así como estamos agachados no disparen porque automáticamente el juego lo va a eliminar vale aquí escondido chicos como estamos vamos a hacer el gran bug claramente que si amiguito ahí estamos ahí estamos a esperar que alguien aquí salga y aquí viene alguien mire 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 aquí está toma 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 se salvó amiguito vale lo que tenemos que hacer amiguito es agacharse pero con la mira o sea chicos que estemos mirando hacia el frente de las cajas no hacia allá donde están las escaleras sino atrás de estas cajas que están aquí arriba mirándose ya para que no salga la cabecita chico porque aquí sale la cabecita y nos elimina aquí nos paramos y mandamos al lobby esa persona sigue siempre a punto hacia adelante para que no obviamente me elimine porque aquí sacamos la cabecita un poquito y nos pueden mandar nosotros al lobby así que es un gran book lo puede hacer y si la zona te ofrece por aquí por pochi no te puede servir mucho o en cualquier casa obviamente granero puedes hacerlo y bueno chicos en este último bug le voy a enseñar cómo hacer la mini plataforma voladora claro que sí chicos están estas torres pueden encontrarla aquí en el mapa bermuda en varias partes vamos a hacer esto amiguito compare vamos a hacer un puente ya ustedes saben el dicho esto puente chicos super épico este gran invento con las paredes de verdad bueno aquí rápidamente vamos a irnos chicos vamos a subir hacia acá vamos a trepar aquí encima de las paredes perfectamente aquí listo subimos perfectamente y vamos a colocar la mini plataforma aquí arriba chicos en esta parte listo nos subimos amiguito perfectamente aquí nos subimos y aquí vamos a estar chicos en la dichosa mini plataforma voladora esperen que las paredes claramente se quite y van a ver la magia del gran truco chicos miren ahí están ya se desaparecieron y miren cómo queda la mini plataforma aquí voladora miren cómo queda chicos super épico algo de verdad claro que sí amiguito para que ustedes se diviertan hagan cosas chistosas en realidad amiguito de verdad es un gran bug que sirve pues para estar fregando claramente pero bueno y bueno chicos esto fue todo espero que le ha gustado amiguito dejen su lindo like y si eres nuevo amiguito te invito a que te suscribas y activen a la campanita para que seas el primero en ver estos hermosos vídeos y bueno chicos esto es todo así que yo me despido amiguito que tengan un lindo día bye bye